La verdadera me ponía a hacer zapping justamente en vértigo y ahí estábamos viendo, viendo y de repente Mary Rose Magill. Ay, la amo. No, pero es que el público la amó. La verdadera Pituca sin Lucas lo trae en las últimas noticias justamente en la edición online. Ella que nos ve, que le mandaba un saludo y me dice los tres momentos en que Mary Rose Magill se lució en vértigo. ¿Y ganó? Ganó. Ganó ella, le gana a Tamara Costa. Siempre se habla de que ganan las figuras del 13 esta vez. Siempre ganan las actrices del 13, pero también las actrices y los actores. Es como que es una constante, pero qué bueno que ganara porque la Tamara ya ha ganado una vez. La Tamara sí, sí, ya había ganado. ¿Y saben cuáles fueron uno de esos tres momentos que están en las últimas noticias? Se agarró a Piquitos con Martín Carta. Mira, estamos viendo ahí, es el piquito que ojo. Martín, súper respeto. Estaban estos luego de la pregunta del pueblo, ¿cierto? Que le preguntan, oiga, ¿usted es la más cuica de Chile? ¿Era algo así? Y diría que sí. No, pues. Y dijo, yo no soy cuica, yo soy pituca. Ah, ¿y por qué? Y esto es uno de los momentos importantes porque dice, porque las cuicas viven allá. Bien pegada a la cordillera, ¿ah? Bien alejada, bien alejada. Las cuicas tienen estos autos gigantes. Yo con una cuestión, con dos ruedas soy feliz. Y además las cuicas andan así. ¿Cómo? Pregúntame o no. ¿Cómo andan las cuicas? Anda. Perdón, estaba haciendo las cosas. Oye, y lo importante que creo es, anda, te anda en el metro, en el metro, bueno, ando, están las líneas funcionando, por supuesto, en el metro de Santiago, hacia asardinada. Si existe esa palabra, asardinada, como una mujer. Como una sardina. Como tú o como yo. ¿Y por qué decía pituca sin lugar? Y se mandó, y se mandó sin duda la crítica también social a estas largas filas y decía además, las cuicas andan todas así. Y le preguntaron, ¿qué es eso? No, como boquita de pescado, tanto que están operadas y en cambio dijeron. Ella se manda la frase como yo soy la más pituca y después como a japonés, pero sin lucas, haciendo un juego un poco anto con el nombre de la teleserie. Y luego de eso. Es como lo mismo que la jurita está buruada. Empiezan, claro, empiezan a jugar con Martín y a Tamara Costa le habían preguntado quién daba mejor los besos, si Carla Melo, su nueva pareja en la teleserie o Felipe Brown. Y yo había escogido a Felipe Brown, entonces acá Mary Rose dice, ¿sabes qué? Con el cariño que le tengo a Tamara Costa, linda, preciosa, pero yo entrarle un beso ahí, darte un beso a ti, Martín, me quedo contigo. Y ahí el público empezó a pedirle un beso y Martín, súper caballero, le daba besitos en la mejilla, en la otra mejilla y en la manito, nada más. Y la gente empezó a pedir el piquito, Claudia Conserva que estaba ahí, pero uuuh, embalada con el piquito. Y Mary Rose es quien le pide autorización a su hijo que estaba en el público y luego ella. Es amigo de mi madre, ¿tú sabes qué? El hijo, échale con mi papá, eso carretea un juego. ¿El hijo qué? El hijo de Mary Rose carretea con mi madre. El instante, saluda a la tía. Oye, la Mary Rose nos ve a Erika, a la Erika. Oye, salió tía Erika. A la Ica, a la Ica. Oye, y Mary Rose es quien le estira ahí la trompita para darse un piquito con Martín Cárcamo, pero no fue uno. Porque después cuando ya termina cierto el público, le creyó a Mary Rose en masa, empieza a salir Erika y Mary Rose, pero otro piquito. Y se dan otro besito con Martín Cárcamo, otro de los momentos más importantes que se vivió anoche. Con esta cuica, con esta pituca, no es cuica, que de verdad no es cuica, es cuica. Ella hace esa diferencia porque tiene que ver con una historia para atrás. Con un estirpe, con una tradición, tiene que ver con una historia para atrás. Una cosa sanguínea también. Claro, una cosa sanguínea donde no necesariamente tienes tantas lucas, pero sí tienes inversión en cultura, en estilo. Tiene un peso, es un peso más específico. Las cuicas son más superficiales, diría yo. En general, claro, hay cuicas que son menos. Son como más nuevas, son como hechas. Más nuevitas. Claro. Exactamente, yo diría que la cuica es más vieja. La vieja cuica. Claro. Como un nuevo rico, como estas personas que solo son más ostentosas, más que lo que llevan por el interior. Bueno, es verdad. Y se ganó. Era ella misma y también la Julita Estaguruaga, formada parte de ese mismo círculo. Que vivía al frente del Cerro Santa Lucía, que eran súper amigas. Sí, porque tenían de esas casas antiguas. Con tu bolito picante, mi amigo Mario Azúcar. Claro. Yo he carreteado muchas veces con ella y te juro que son encantadoras, simpáticas. O sea, olvídate, prefiero lejos carretear con ella que una pendeja media... Sí. Oye, le mandamos un beso a la pituca más pituca de Chile, que es Mary Rose McGill, de los viejos estandartes. Un beso gigante de aquí, mujeres primero. Se quiere ir con Martín Cárcamo de vieja, ¿eh? Oye, no estoy... Cuidado que se enamora Martín Cárcamo, cuidado.